Hola que tal amigos aquí seguimos con segunda parte del vídeo del pesebre que estoy haciendo para nacimiento del niño Jesús. Ya hice el vídeo primera parte que hice de esta casa y así quedó. También los corté unas ventanitas y así quedó. Pueden forrar o pueden pintar también el color que ustedes quieran hacer. Y yo voy a forrar con hojas de palma natural y voy a ir separando un par de hojas y con este es que voy a forrar y voy a comenzar a forrar vamos a estar uno de estos para hacer agujeros si está muy grueso el cartón y también voy a usar una aguja, una de estos y voy a comenzar a forrar con hojas de palma vamos a ir cortando las medidas que vamos a necesitar la primera parte sería esta de aquí y con la aguja vamos a ir tejiendo lo vamos a hacer lo mismo vamos a cortar a la ventanita también lo vamos a cortar y esta parte que va a hacer la ventana también vamos a hacer lo mismo y 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 así va a ir repitiendo todo voy a avanzar un poquito más para que los enseñe cómo es que va a ir quedando y así es que va a ir quedando este parte ya está listo y así es que va a estar cocido con hilo para que no se muevan las palmas y por dentro también va a quedar así y y y del techo lo mismo vamos a ir haciendo también y y y voy a cortar más o menos una pulgada en y y y y así va quedando la casita del pesebre del niño jesús Y para terminar de hacer Voy a necesitar calcomanía Para forrar por dentro que me falta Y también voy a usar Pasto de Plástico Y nomás voy a ir pegando Con silicón caliente Pero ustedes pueden hacer a su gusto Como quieran hacer Yo voy a terminar de hacer y ahorita les enseño Cómo es que va a quedar Y así quedó el pesebre que estaba haciendo Para el nacimiento de niño Jesús De cartón Y tejido con palma Y así es que va a quedar Y para usar de pesebre Voy a usar una caja de cartón Y también voy a usar Un mantel Y así de fácil voy a poner Adentro Y así ya va a quedar Y vamos a poner el niño Jesús En el centro Y así quedó Amigos si no están suscritos a mi canal Artes de hacer su puré Suscríbanse Para que me sigan apoyando Y ya saben amigos Regalarme like Para que me sigan apoyando Ahí estamos Y ahí estamos Con más artes de hacer su puré Espero que puedan hacer Gracias por ver el video Ahí estamos Y ya está ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¿Vale no torre jug Sy ?! ¡Suscríbanse! , limón départ